Justo, ¿qué haces? ¡Puji! ¡Mira, ve a tomar, si sabes, ¿no? ¡Pero has lavado la olla pésimo! ¡Mira, está todo cochino! ¡Está lleno de grasa! ¡Eres un inútil, oye! Cristóbal, ¿en qué quedamos? No seas flojo, ya pues. Mira. Se dobla así. ¡Vuelve a lavar la olla! Y tú vuelve a ordenar la maleta. ¡Sí, mi amor! ¡Limpia, bien, mira, ve! ¡Mira este borde, mira! ¡Todo cochino! ¡Mira, mira, mira! Cristóbal. Don Justo. Cristóbal. ¿Cómo está? Sí, mira. Yo no recuerdo, bueno, creo que ayer no me porté bien. Por culpa del vil alcohol. Don Justo, tranquilo, no se preocupe. Yo creo que cualquiera se subiría a una mesa a bailar en calzoncillos. ¿Yo hice eso? Ah, no recuerdo. Pero, bueno, ya. Yo quería hablarte sobre mi mujer. Sí, mira. ¿Te acuerdas, no? Me acuerdo, sí, eso que quería darle hondazos a sus suegros. Tranquilo, que entiendo que es una broma. ¿Y dije eso? Ah, caray. Tampoco me recuerdo. Bueno. No se lo vayas a mencionar. No, no, no se lo voy a decir a nadie. Sí. Yo lo que me refería es a la comparación que hice entre Julie y su mamá. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, sí me acuerdo. Ah, ya. Bien, mira. Mi esposa, este... Bueno, ella... Ella tiene su carácter, este... A veces se porta un poco, pero como cualquier persona, ¿no? Pero también es buena. Sí, a su manera. Ella cuida toda la casa. Ella me cuida a mí. Ella... Que gracias a ella soy una mejor persona. Sí, ya no como ese joven. Y maduro. Ella y yo nos complementamos. Me alegra escuchar eso. Y mi Julie... No sé si con el tiempo será igual a su madre, pero... Bueno, ella tiene su carácter. Seguramente tú ya te has dado cuenta, ¿no? Sí, claro. Sí. Mi Julie es buena. Y es bonita como la flor de papa. Y tú, aunque no sabes nada de papas, creo que hacen bonita pareja. Sí. Muchas gracias, don Gusto. Gracias. Gracias por entenderme. ¿Sabes? Quiero que la cuides. Porque, al igual que mi esposa, vale oro. Confío en ti. Tú eres chévere. No se preocupe, don Justo. Yo oro. Yo la voy a cuidar. Yo no me llamo Justo por Gusto, ¿ah? ¡Justo! ¡Ya le he visto de comer a las gallinas! Ah, ahorita voy a... Sí. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Hasta luego, don Justo. ¡Chao! 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 ¡Cuídense! Cristóbal. ¡Ay! Señora Rosa, ¿cómo está? La Julie te quiere mucho, ¿no? Mira, mi hija es bien inteligente. Y si te ha escogido, es porque alguna cosa buena debes de tener. Yo solo te pido que me la cuides mucho. No le hagas daño. La Julie... La Julie puede parecer muy fuerte, pero su corazón todavía está tiernito. No se preocupe, señora Rosa. Yo la voy a cuidar mucho y la voy a respetar también. ¡Eso, muchacha! Ya revisaron que no se le esté quedando nada, ¿no? No, ya revisé. Todo está bien. A ver. ¿Y este enchufito? Ah, este es mi cargador. ¿Ya ves? ¿Dónde tiene la cabeza tu enamorado? Es un poquito distraído, no más. Eh, más bien, ¿alguien ha visto mi billetera? La tenía en la mano hace un ratito. En tu bolsillo de atrás. Tienes que comer muchas habas, ¿ah? Para la memoria. Ay, ¿y tú qué hablas? Si eres peor. ¿Yo? A ver, ¿ya le diste nuestra encomienda? ¡Ya voy! Ay, mira, acá yo estoy mandando pancito, quesito, manjar blanco y unos chochitos recién hervidos para que se hagan su cevichito de chocho. Gracias, mamita. Ay, él justo está trayendo otras cositas más, ¿ah? Ya. Acá está. Ya. Acá está papitas y acá cuisito para que hagan un riquito picante de cuy. Oye, ¿y el carnero? ¿Qué le vas a dar? Se me escapó. Anda, búscalo, pues. Es que se fue bien arriba. Ahí por el cerro. Ay, justo. No se preocupen. Así está bien. Sí. Ya. Bueno, nos vamos. Chao, mamita. Amiguita. Chao, papito. Ya sabes, ¿ah? Sí. Chao. Ya, cuida, ayuda, ayuda. Ayuda. A ver, la mochila, ¿te la pones? Póntela, ¿eh? Ponte, mamita. Yo te hago. Ponte bien. Ponte bien. Siempre me cuesta mucho alejarme de mi recuay. Podemos volver cuando quieras. Pobre. Tuviste que aguantar un montón. Se pusieron muy intensos contigo, en especial a mi mamá. Los entiendo. Quieren protegerte. Ella es muy renegona. Le cuesta aceptar los cambios. Melusita era linda, sonriente y después se convirtió en una cascarrabias. Yo creo que la Yuli se va a parecer a su madre. Se parece muchísimo. Amor, ¿tú crees que eres el carácter de tu mamá? ¿Crees que terminaré siendo renegona como ella? Es que no es solo renegona, es mandona y critica todo el tiempo a tu papá y... Perdón, amor, no debería hablar así de tu mamá. No, no, está bien. Yo creo que he sacado lo mejor de ellos. Pero, ¿tú crees que soy renegona, mandona o criticona? Es que, amor, ahorita tú eres perfecta para mí. Pero con el tiempo la gente cambia, ¿quién sabe? Hagamos un trato. Yo prometo no caer en los defectos de mi mamá, si tú me prometes no caer en los defectos de tu papá. Sí, que los de mi papá son muchos. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Y dime, ¿tus papás son felices? No conozco a otras personas que saben tanto como ellos. No conozco a otras personas que se han tratado. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sigues? Como nueva. Ya pronto va a poder correr la maratón. No me retes, ¿ah? ¿Qué tal les fue? Ay, todo hermoso, muy bonito. Aunque al inicio nos sentimos mal por irnos cuando tú estabas en la clínica. No se preocupen, la dejaron en las mejores manos. Bueno, quiero entrar a saludar a la familia. Mis papitos les trajeron unos regalitos. Bueno, excepto por los cuyes que se escaparon en el bus. Bueno, Cris, tú también me habrás traído algo, supongo. ¿A mí? ¿Qué más necesitas, hermanita? Yo sí te traje un quesito. Ah, ahí está. Aprende de tu chica. Bueno, yo te dejo estas casitas. Jimmy, ¿me puedes llevar a un hostal? ¿Por qué, hermano? Necesito un lugar en donde dormir. Ay, Cristóbal, no te pases. Acá está tu casa. Ale, estoy cansado de escuchar de mi papá. No seas onso. Sí, vamos. Por favor, Cristóbal. Bueno, ya. Vamos a la casa. ¿Te veo después? Sí, nos vemos. Chao. Chao. ¿Vamos? ¿Volvieron? Bueno. No, no, no. Ay, felicidad. Chao. Ay, Yuli. Te extrañaba. Ay, sí, hasta Yuli. Hola, Yulicita. Espero que no hayas estado viviendo en pecado. Ay, bueno. Son chicos, Madri. Y cuéntanos, Yuli, ¿tus papás ya aceptan al vampirí? Sí, bueno, más mi papito que mi mamita. Bueno, doña Rosa siempre fue muy especial. La chara no le perdona que le hayan dicho a la cuatro maridos. Claro, le dijeron sus verdades en la cara. Ya, tampoco que eso. Perdón. ¿Y nos has traído algo? Sí, sí. Les traje bastantes cositas lindas y riquitas. Lo que sí no les pude traer fueron los cuyas, porque a Cristóbal se les coparon en el bus. Bueno, ¿alguna novedad por aquí? No, aquí en casa todo bien. Como siempre. Solo tenemos un pequeño descubrimiento. El abuelo es gay. ¿Qué? No, no, shh. Ahorita vienes. Pero... ¿Qué? ¿Cómo que hay? ¡Lulicita! Oye, ilusión a que me gustó Recuay. Ya, tampoco tienes que florear, Cristóbal. No, de verdad. Me parece chévere. Mira, yo no pongo en duda que Recuay sea lindo. ¿Entonces? Te pongo en duda a ti. O sea, te imagino cero haciendo vida de campo. Oye, yo he ordeñado vacas. No. Sí. ¿Qué? He cosechado papas. ¡Imposible! O yucos. Hasta casi me emborracho con aguardientes. ¿Qué estás reando, Cristóbal? De verdad. No. No me vas a reír por forma de la herida. Cuidado. Hasta recolectó huevos de gallina. Con lo torpe que es, seguro se le rompieron todos los huevos. Ay, perdón, prima. Es que todavía no me acostumbro a que sea tu flaco. Uy, te aprovechas porque yo de Ale no puedo decir nada. Ay, es increíble. De verdad no la quiero fregar esta vez, prima. No quiero seguir cometiendo los mismos errores de antes. ¿Y tú? ¿Volviste con Jimmy? Ajá. ¿Y mi papá qué dijo? Casi nada. Sospechoso. Es que estamos haciendo negocios juntos. Pero se ha portado muy bien conmigo, la verdad. Me ha cocinado rico, me ha engreído un montón. Sí, a mí también me engreó alguna vez, sé cómo es. Bueno, ya me voy a dormir. Ay, pero si querés tengo un espacio acá. No, no, prefiero ir a la sala. De paso que llamo a Yuli. ¡Oh, Yuli! Es un sentimiento tan bonito que hasta parece que estoy soñando. Bienvenida a mi mundo. ¡Uh, Alecia! ¡Eh, eh, eh! ¡Vistela! ¡Oye! ¡Eh, eh, eh!